Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Ha pasado ya el Día de Acción de Gracias, donde miles, cientos de miles de personas viajaron para celebrar esta festividad en compañía de sus seres más cercanos y sus afectos. Ahora regresan a sus lugares de origen, pero vayamos a algo que está sucediendo a nivel nacional. Oficiales de Inmigración y Control de Aduanas han detenido a más de 300 inmigrantes enredadas nacionales realizadas de agosto a noviembre de este año. Y aunque si bien es cierto hay un enfoque hacia personas con récord criminal, la Oficina de ICE y la Oficina de Operaciones de Remoción no aclara si todas estas personas detenidas tenían un récord criminal. La agencia dice lo siguiente. La acción de aplicación de la ley que llevó a cabo la Oficina de Operaciones de Remoción resultó en un total de 138 arrestos a nivel nacional, incluidos algunos con una orden final de ejecutable de deportación. A ICE detalla algunos casos de las personas detenidas, pero no ofrece un desglose detallado sobre el número de personas que no tienen récord criminal, además de que se informó de los operativos varias semanas después. A finales de octubre se reportó un operativo realizado entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, donde se detuvieron a 175 inmigrantes sin documentos que tienen violaciones por manejar bajo influencia del alcohol o de las drogas. Los estados de California y Nueva York son donde más arrestos se han ejecutado. Así es, Nueva York y el estado de California. La Oficina de Inmigración, por medio de su director, Matthew Putra, dice lo siguiente. Esta operación llevada a cabo por oficiales de remociones es esencial para la seguridad pública nacional. Así es, es posible que ICE continúe con este operativo, lo cual no tiene obligación de informar durante su curso. Pero aunado a esto, los agentes migratorios no están obligados a seguir las prioridades de deportación del gobierno del presidente Joe Biden, mientras la Suprema Corte no tomó una decisión final sobre el desafío iniciado por gobiernos republicanos. Si usted en estos momentos se encuentra de manera indocumentada en el país, tenga mucho cuidado. No sabemos cuántas de las personas detenidas no tenían récord criminal y estaban en el momento equivocado en el lugar equivocado. Así es que tome nota de ello y cuídese. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente Semana a la Vista. Hasta entonces.